TALER DE CORRECCIÓN RECREO TALER DE CORRECCIÓN RECREO Bueno amigos, bienvenidos a Taller de Corta y Corrección Recreo. Aquí estoy con Claudia Corta-Lexy, bajando las escaleras del taller, NIMBADOS POR LA ABRIOLA DE POU. Allá al fondo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no, estábamos llamando un poco con la nera y dijimos, esto lo tiene que saber la gente. Uy, me quedé sin saber. A ver quién me abre de este lado, por favor. Ahí está, a ver. ¡Ábrame, abrame! ¿Quién abrió? ¡Uy! ¿Cómo te va? ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! Mirá, acá vengo con la negra. ¿Cómo estás? ¿Bien, vos? Bien, acá estamos en recreo. Ahí está, llegamos... Vamos al jardín a charlar un rato con la negra. ¿Dónde está? Por acá, por acá. Cuidado del umbral, negrita, ¿eh? Sí, sí, lo veo. Ahí está, ¿la ves? Bueno, es el parapeto antitortuga. ¡Uy! Uy, se ve que por acá anduvo alguien lanzando cuchillos. Mirá vos, ¿quién habrá sido? No tengo ni idea. Ahí lo ven, mirá. Uy, ¿se acuerdan, amigos? Acá, en otro recreo. Y si no, hacen click ahí en el link. Acá, ¿te acuerdas que pasó, negra, no? Sí, sí, sí. Pero hay que tener fuerza como vos para hacer eso. Hay que tener rapidez, más que fuerza. La rapidez en las artes marciales es todo. Bueno, negra, ven y contá un poquito. Me decías de uno tuyo, Piolini, ¿no es cierto? Que sacó un libro. ¿Qué estabas hablando con él? Estábamos hablando que Oscar, que es médico, ginecólogo, y ya tiene un libro de cuentos y ahora está terminando una novela. Él me decía que... Parió una novela de ginecólogo. Sí. que estaba con ganas de estudiar letras, y yo le decía que para ser escritor no hace falta estudiar letras. En realidad, yo hice varias materias en letras y me di cuenta de algo que vemos todos los días acá en tu taller y que lo vemos también en general en los talleres, que no precisamente de la facultad de letras salen escritores. Lo que salen son críticos. Y yo creo que, digamos, gente como Cortázar que estudió el profesorado también, yo creo que fueron los escritores a pesar del profesorado. Claro. Pero hay muchos escritores que no estudiaron letras y no por eso son peores escritores. A veces escriben mejor. Sí. Sí, decime. No, no. Lo que yo creo es que el tiempo que uno, que ya escribe, el tiempo que uno puede dedicar a estudiar a los críticos y a leer teoría literaria, lo puede usar leyendo literatura, que es lo que más ayuda a un escritor. Bien, muchachos. En este recreo acabamos de dar con Claudia Cortálezzi un excelente consejo. No van, digamos, a salir escritores, lo decimos porque hay mucha gente, gente joven, que piensan que metiéndose en letras, metiéndose en el profesorado e incluso en comunicación van a salir siendo escritores. Y yo les aseguro que no es así, al contrario. No es realmente un oficio, un arte que se enseñe en los claustros en la educación formal. Habrá talleres de extensión, yo di una, y gracias a eso nos conocimos nosotros. Ahí nos conocimos. Hace, ¿cuánto? Más de 15 años. Sí, un poco más. Y un poco más también. Así que, bueno, piénsenlo, los que están a punto de entrar en letras, por el motivo de querer aprender a escribir. No lo van a hacer ahí. Así que, muchachos, si quieren, se comunica con nosotros, les ampliamos un poquito. La carrera de letras no se hizo para aprender a escribir, les avisamos eso. Es para otra cosa. Es para otra cosa. Yo quiero agregar algo. Vale. Hay muchos escritores, como Stephen King, como Anderson Inbert, que escribieron libros sobre teoría literaria que sí enseñan a escribir. Exactamente. Que dan buenos consejos para aprender a escribir literatura. ¿Podemos mencionar también Zen en el arte de escribir? ¿No es cierto? ¿Cómo se llama el de Bradbury? Ay, eso no lo tengo. Che, Nomi, Nomi. ¿Cómo se llama el de Bradbury, el de Zen? Zen en el arte de escribir. Ah, ahí está. Sí, era así, amigo. Zen en el arte de escribir. Me lo sopló Nomi. Bueno, estos libros buenos también, ¿no es cierto? ¿Cuál podemos mencionar? El Galvalat. El Galvalat. El Galvalat. Y Taller de Corte y Corrección. Ah, bueno. Por supuesto. Ya la negra ya estaba a punto de ser desfenestrada. No, no, por favor. Muchísimas gracias, amigo. Ese es el primero. Ahí está. Bueno, amigos, la seguimos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección y poder arriba para...